Salida nos convocó para organizar juntos todo lo que es la cuestión organizativa respecto a los espacios de comida, la venta de espumas y bueno, el trabajo ha sido satisfactorio, hemos podido recaudar el dinero para las cooperadoras que integramos este espacio y bueno, estamos muy contentos con el resultado porque todo salió más que bien. Bueno, a diferencia de los últimos carnavales, fueron tres jornadas que se pudieron realizar sin ninguna suspensión por tema clima, por ejemplo, fue con éxito. Económicamente, ¿cómo les fue? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuánto de ganancias les quedó para cada institución? Tuvimos hasta esa suerte, nos acompañó el clima, la gente vino masivamente al evento creo que conocer que era también un evento solidario le puso también otro espíritu a la fiesta y económicamente fue muy positivo, las cifras las puede dar concretamente Mariana pero estamos todos muy contentos con el resultado. ¿Cuáles son las necesidades que están teniendo las instituciones educativas en Colonia Carolla? Eso, ¿qué tal? Buenos días. Cada institución maneja diferentes necesidades porque depende de la población que tenga al interior de la escuela y de su edificio, ¿sí? Pero bueno, siempre todos los trabajos que hacemos con la Comisión Nelly Hansen nos sirven muchísimo para poder colaborar en las diferentes necesidades que cada institución va teniendo a lo largo del año. Bien, en cuanto a los montos que cada cooperadora recibe, de ahí destinense para ir cubriendo las necesidades de cada escuela. En este caso van a recibir los importes de estos carnavales y en qué más van a seguir trabajando todas las escuelas conjuntas en esta comisión. Sí, se viene la vendimia ahora, es muy próximo y bueno, y ha abierto a todas las convocatorias que nos haga la MUNI para trabajar en conjunto, para poder recaudar fondos para nuestros estudiantes para salvar estos gastos que podemos tener en las instituciones. Bien, en vendimia van a estar abocados a la venta de qué? Bien, otra vez con el tema de alimentos, no en sí de alimentos, sino de los espacios públicos para la venta de alimentos, así que estaríamos en lo mismo. ¿Cuesta llevar a los padres a la escuela a que ayuden, cooperen en las necesidades que tienen las instituciones? A veces sí, a veces no, también depende de cada escuela, pero bueno, por lo menos los papás nos vienen acompañando, tenemos las cooperadoras escolares, entonces vamos trabajando en conjunto porque siempre que se dice que es para los estudiantes, conseguimos la colaboración. Así que vamos caminando. En el reparto de ganancias de lo que fue el trabajo en curso, ¿quedó el mismo monto para las nuevas instituciones que forman parte de la comisión, verdad? ¿Fue el reparto equitativo? Sí, sí, nosotros por ahora hacemos reparto equitativo. Los que trabajamos tenemos un monto total que se recauda y eso se divide por las escuelas participantes, así que el monto es exactamente el mismo para cada establecimiento educativo. O sea, no se toma en cuenta la cantidad de alumnos que tiene cada institución. No, por ahora no, por ahora nosotros nos manejamos de esa manera. Escuela participante se lleva el mismo monto indiferente a la cantidad de matrícula. ¿El monto este año de cuánto fue? ¿Hay un número estimativo? Aproximadamente unos 290 mil pesos cada escuela. Cada escuela. Cada escuela. Con la venta de espumas, con la venta de los lugares públicos para los patios de comida y los food. Y además queremos recalcar que este año colaboramos con otras entidades como son la biblioteca, el grupo Scout San Antonio Padua y el grupo Alegri, donde ellos vendieron también espuma. Y entonces también tuvieron una importante suma de dinero que pudieron llevar para estas entidades para que puedan también tener recaudar fondos, ¿no es cierto? Eso también lo hacemos nosotros como solidarios, porque en la MUNI nos convoca a nosotros y creemos importante que también haya convocatoria a otras entidades para también que todos colaboremos, ¿no? Porque los chicos de Colonia Carolla van a la escuela, van a Scout, van a bailar, van... O sea, son nuestros chicos.